En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, hermanos amados, en el corazón de Jesucristo, tenemos esta oportunidad magnífica que nos ofrece la Iglesia, ponernos en un camino muy hermoso, que se llama una novena. Una novena es un camino, un camino que vamos recorriendo como comunidad creyente para acercarnos a una gran celebración. En este caso, tengo la alegría, porque para mí es una alegría, de empezar el camino, empezar la novena, de nuestro Padre San Francisco de Asís. Eso es lo que vamos a hacer. Cada día tiene un tema especial. A mí me han dado libertad, en este caso, para ese tema, y he querido escoger el tema Francisco, Hombre de Paz. Francisco, Hombre de Paz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver una introducción, luego vamos a mencionar las siete puertas de la paz, luego vamos a hacer una conclusión, y finalmente, algo muy importante, la oración. Oración de bendición y de sanación para cada uno de ustedes. Porque precisamente hablábamos en la Santa Misa, de cómo algunas personas pueden estar pasando por momentos muy duros. Momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de exclusión, y es muy importante saber que en esos momentos es donde Dios muchas veces se manifiesta por caminos inesperados. Entonces, introducción, luego hablamos de las siete puertas de la paz, las siete puertas de la paz, conclusión y oración. Ese es nuestro primer día de la novena, en este camino hermoso, que nos lleva hacia la fiesta de San Francisco. Entonces, empecemos con la introducción. En la introducción, yo quiero recordar una enseñanza muy bonita, que nos dieron en el Concilio Vaticano II, hace unos 50 años, hablando sobre la paz. El Concilio nos dejó muchas enseñanzas hermosas, y entre esas enseñanzas, indudablemente, hay que destacar lo que nos dice sobre la paz. ¿Qué nos dice de la paz el Concilio? En la Constitución Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es una de las cuatro constituciones del Concilio, y cuando habla de la paz, nos dice dos cosas importantes. Lo que no es la paz, y en dónde está la raíz de la verdadera paz. Y eso nos va a servir de introducción. Lo que no es la paz, y en dónde está la verdadera paz. El Concilio nos dice, allá en esa Constitución, la paz no consiste simplemente en la ausencia de guerra. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Y también nos dice, la paz no consiste simplemente en el equilibrio entre fuerzas antagónicas. Esas dos clarificaciones importantes, nos da el Concilio Vaticano II sobre la paz. Que la paz no es simplemente ausencia de guerra. Es decir, que la paz no se puede reducir a la palabra tranquilidad. Porque puede haber tranquilidad que es traicionera. Puede haber tranquilidad que es preparación para un golpe. Puede haber tranquilidad que es engañosa, es falsa. La simple tranquilidad no es la paz. Además, también hay circunstancias en que no hay conflicto, porque se ha impuesto un régimen injusto. Por ejemplo, ahí donde hay un dictador, que con puño de hierro se impone sobre todos, ahí nadie discute. Aparentemente hay mucha paz. Así pasaba, por ejemplo, en el comunismo soviético. En la época de uno de los peores dictadores que ha conocido la historia moderna, José Stalin. Nadie discutía nada, nada. Ni una sola protesta. Todos aparentemente tranquilos. Pero eso es paz. No. Eso era una tranquilidad falsa, impuesta por el miedo. Por eso el Concilio Vaticano II nos dice, no identifiques la paz con la simple tranquilidad, porque a veces en esa tranquilidad hay un engaño. La paz no es simplemente ausencia de guerra. Y también nos dice otra cosa muy bonita el Concilio. No es el equilibrio, el simple equilibrio entre fuerzas antagónicas. Por ejemplo, en esos años, precisamente del Concilio, el mundo entero conoció una cosa que se llama la Guerra Fría. Se llamó la Guerra Fría a ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en que las dos grandes potencias de la época, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en una especie de empate técnico. Yo tengo mil cabezas nucleares, bombas nucleares, el otro tiene otras mil. Entonces, aparentemente hay paz, porque nadie le está lanzando las bombas al otro. Pero es una paz inestable, es una paz en la que no se puede creer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La paz no es simple tranquilidad y la paz no es tampoco equilibrio de fuerzas contrarias. De manera positiva, el Concilio nos enseña en dónde se encuentra la raíz de la verdadera paz. Y nos dice que esa raíz se encuentra en Cristo Jesús, que es el Príncipe de la Paz. Y la razón por la que Cristo es el Príncipe de la Paz y la Fuente de la Verdadera Paz, es porque en Cristo se encuentra la profunda reconciliación. La palabra fundamental, la palabra que permite que la paz habite en nosotros, es la palabra reconciliación. Un corazón reconciliado con Dios es un corazón dispuesto a reconciliarse con los hermanos, es un corazón que se reconcilia con la naturaleza, que no la destruye. No destruye la casa común, que es la naturaleza. No destruye a sus hermanos, sino que los respeta. No destruye su propia dignidad, sino que al contrario la preserva y la cultiva para el servicio de Dios. Entonces, esa es la introducción. Primero, que no confundamos la paz con la tranquilidad, que la paz tampoco es simplemente equilibrio de fuerzas contrarias, cosa que nosotros vivimos en nuestro país. Había regiones, esperamos que cada vez mejore la situación de este país, pero hubo regiones en donde había una tremenda violencia, por un lado guerrilleros, por otro lado paramilitares, pero como que el partido quedaba empatado y aparentemente había una cierta paz. Esa paz así no es. Esa paz no es de verdad si no se desarman los corazones y si no se da la verdadera conversión al príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa introducción. Ahora hablemos de las puertas de la paz. Vamos a mencionar siete, siete puertas de la paz. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese número siete? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver de dónde sale ese número siete. Entonces, ¿por qué hablamos de las puertas de la paz? Porque es necesario entender que fácilmente nosotros podemos perder la paz que Cristo nos ha dado. Por ejemplo, podemos perder esa paz si nosotros nos dejamos engañar por el rencor. Si nosotros nos dejamos subyugar por una pasión impura, ahí vamos a perder la paz. La persona que está en poder de una pasión impura no tiene paz. El libro del Génesis nos cuenta una historia un poquito escandalosa, pero creo que ilustra lo que estamos diciendo. un hombre, uno de los doce hijos de Jacob llamado Judá, tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Judá era medio hermano de Tamar. Y resulta que Judá, aunque esa mujer era media hermana suya, él fue desarrollando una pasión sucia hacia su propia hermana. y este hombre ya no encontraba paz. ¿Por qué? Porque estaba sometido a una gran pasión de lujuria, un deseo impuro que le llenaba la cabeza, que le hacía hervir la sangre, que no lo dejaba ni de día ni de noche. Y entonces él, movido por esa pasión impura, empezó a acosar a su propia hermana, a Tamar. Empezó a acosar a su hermana, a obligarla, a tratar de seducirla. Como él no tenía paz, rompió también la paz de ella. La historia es muy triste, en un momento dado prácticamente violó a su propia hermana. Estas cosas las muestra la Biblia para enseñarnos la gravedad del pecado. La Biblia también nos muestra de otra persona que perdió la paz de una manera muy grave, porque se llenó de envidia. El pecado siempre va a ser el enemigo de la paz. ¿Cuál fue ese que se llenó de envidia? El rey Saúl. Ustedes recuerdan, porque lo cuenta en los libros de Samuel, ahí aparece, en el primer libro de Samuel aparece, como un gigante de el ejército enemigo empezó a retar a los israelitas. Ese gigante que según las descripciones de la Biblia medía casi tres metros, ¿cómo se llamaba? Goliath, me cae bien esta parroquia. Claro que solo responden bien las primeras dos bancas. Los demás guardan silencio profundo. Goliath, Goliath retaba a los israelitas, insultaba, blasfemaba contra Dios y decía no hay necesidad de que peleemos simplemente mándenme a uno de los suyos el que quieran que pelee conmigo aquí. Vamos a pelear nosotros acá y si nosotros peleamos si yo gano ustedes nos sirven a nosotros y si ustedes si ese que lucha conmigo me gana entonces nosotros los filisteos los servimos a ustedes. Como quien dice en vez de una guerra de todos contra todos hagamos una pelea un duelo entre dos decía Goliath y nadie se atrevía a responderle a Goliath porque Goliath era un hombre que medían casi tres metros era un gigante fortachón terriblemente adiestrado para la guerra pero hubo un hombre que dijo ¿por qué tiene que insultar ese incircunciso a Dios? Yo voy a pelear con él ¿quién fue ese que dijo eso? David me gusta esta parroquia Dios mío David dijo eso ¿y qué pasó con David? que David cuando Saúl oyó que Saúl era el rey en ese momento cuando Saúl oyó que David dijo que iba a pelear con Goliath Saúl le dijo pero tú no puedes hacer eso y trató de ponerle una armadura ¿cierto? para protegerlo pero la armadura era muy pesada de manera que David no podía con esa armadura y David entonces llevó otra armadura la armadura de su fe la armadura de su confianza en Dios y salió a atacar a Goliath y Goliath lo despreció y lo maldijo por todos los dioses de Canaán lo maldijo a David pero David no tuvo miedo a esas maldiciones porque David se sabía bendecido por Dios y el que está bendecido por Dios no le entra ninguna maldición ¿ya se lo aprendió? no le entra ninguna maldición esto es muy importante porque sigue siendo válido hoy hay personas que se asustan que yo no sé que un maleficio que me maldijeron no se asuste el poder del que está en usted es mayor que cualquier otro poder nos dice la primera carta de San Juan ¿amén? ¿quién le da un aplauso al poder de Dios? un aplauso al poder de Dios ¿pero qué pasó? póngale cuidado a lo que pasó a lo que pasó fue terrible bueno fue muy bonito primero pero fue terrible después ¿qué fue lo bonito? que David con una respuesta original e inesperada ¿te acuerdas que decíamos en la homilía que Dios tiene respuestas originales inesperadas atacó a Goliat con una onda le lanzó una piedra le pegó en la frente y venció a Goliat la gente entusiasmada al ver que ese gigante había sido derrotado empezó a cantar especialmente las doncellas las chicas las mujeres jóvenes bonitas cantaban a coro y decían Saúl mató a mil David mató diez mil y las muchachas expresando con su júbilo la alegría de todo el pueblo repetían y repetían Saúl mató a mil David a diez mil David a diez mil y Saúl por allá en su palacio que era el rey y que se suponía que era el que tenía que haber sacado la cara y que no supo hacer nada y no pudo hacer nada es decir que quedó más o menos como una sandalia porque no había zapatos en esa época Saúl que quedó como una sandalia ¿qué le pasó? se llenó de envidia y llegó el momento en el que buscó matar a David cuando entra el pecado se acaba la paz a Judá se le entró un deseo impuro tan impuro y tan sucio que incluso estaba persiguiendo a su propia hermana eso le pasó a Judá a Saúl se le llenó el corazón de envidia y apenas entra el pecado sale la paz esa es una enseñanza muy importante donde entra el pecado sale la paz cualquier pecado que sea donde entra la murmuración la mentira se destruye una comunidad donde entra la soberbia vienen las heridas las humillaciones se acaba la paz donde entra el pecado se acaba la paz eso tiene que aprendérselo es una de las enseñanzas de este primer día de la novena donde entra el pecado se acaba la paz que quiere decir eso que si usted quiere que vuelva la paz a su casa tiene que pelear pero no pelear contra el esposo no pelear contra la esposa la primera pelea suya no tiene que ser ni contra el esposo ni contra la esposa tiene que ser contra el pecado porque si sale el pecado vuelve la paz donde entra el pecado sale la paz donde sale el pecado vuelve la paz entonces esto nos invita a ver por donde se entra el pecado y resulta que basándonos en una antropología muy clásica podemos decir que el pecado entra de siete formas distintas hay varios modos de exponer este tema yo les propongo hoy este el pecado entra de siete formas distintas póngale cuidado porque esto requiere máxima concentración tres modos como entra el pecado son porque tres son los enemigos del alma es decir que por el ataque del demonio por la fuerza del mundo o por la seducción de la carne se entra el pecado el demonio el mundo la carne ahí van tres ataques que destruyen la paz por ahí hay que tener cuidado tres son los enemigos del alma demonio mundo y carne y esos tres enemigos cualquiera de ellos que logre adueñarse de nuestro corazón nos va a quitar la paz ahí van tres ahí van tres luego nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo tenemos unos podríamos llamar unas ventanas que son los órganos de los sentidos y si no sabemos guardarlos por ahí se pierde la paz donde lo dice la escritura lo dice en la primera carta de san juan todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida va contra dios concupiscencia de los ojos los autores espirituales entienden el uso de los sentidos entonces si yo quiero conservar la paz que tengo que hacer ya llevo cuatro puertas tengo que precaverme de los ataques del demonio tengo que estar atento a los engaños del mundo tengo que tener cuidado con las seducciones de la carne y tengo que saber guardar mis sentidos van cuatro se lo repito para que se concentre veo personas tomando apuntes eso me alegra siempre otras personas no toman apuntes pero me miran con ojos de búho con una gran concentración sé que son personas de una memoria prodigiosa todo lo van grabando entonces se lo repito para los que miran con esa concentración si yo quiero conservar la paz debo tener cuidado con que con los enemigos entonces los ataques del demonio los engaños del mundo las seducciones de la carne carne no es solamente los sentidos vamos a verlo en un momento y luego hay que guardar los sentidos porque los sentidos son las ventanas a través de las cuales por ejemplo una de esas ventanas es el oído y a través del oído a usted le llega una cosa espantosa que empieza con la letra C sigue con la letra H Sigue con la letra I luego la letra S luego S ah ya la conocen aquí conocen bien oiga padre párroco oiga sepa en que situación se encuentra su parroquia entonces si usted abre sus oídos a una cosa que se llama chisme y usted empieza a regar el chisme usted destruye la paz de la familia de los amigos fíjese lo que le pasó a David fíjese este caso de David David estaba un día segundo libro de Samuel capítulo 11 me parece estaba un día paseándose por la azotea de la casa paseándose era el tiempo en el que él tenía que haber estado en guerra pero como ya había sido tan exitoso en sus batallas ya él no iba a guerra sino que mandaba a su generalísimo su general en jefe que se llamaba Joab o sea que David estaba prácticamente retirado se había vuelto prácticamente un viejito pero su piel se había ido volviendo verde por eso era un viejo verde y entonces que le pasó que se puso a pasear por la azotea y que pasó en la azotea que los ojitos se le fueron detrás de una vecina y la vecina de nombre Betsabe estaba en sesión de baño cierto depilación cera no se cuantas cosas que le pasó a David que los ojitos se le fueron para allá ve bueno entonces pero cuantas puertas llevamos hasta ahora y dijimos que son o sea que faltan las primeras tres puertas son los ataques los ataques del demonio los engaños del mundo la seducción de la carne si usted cae en cualquiera de esas tres se le acaba la paz luego cuarto los sentidos ojo con los sentidos la guarda de los sentidos eso nos afecta a todos hombres mujeres niños niñas frailes religiosas pueden ser todo lo capuchinas que quieran les afecta bueno sigamos cuáles son las otras tres las otras tres cuáles son resulta que grandes doctores de la iglesia como uno llamado San Agustín y otra llamada Santa Catalina de Siena nos hablan de tres potencias que tiene el alma que se llaman la memoria la inteligencia y la voluntad si nosotros cuidamos nuestra memoria inteligencia y voluntad y además nos defendemos del demonio el mundo y la carne y además guardamos nuestros sentidos la ciudad está a salvo porque cada uno de nosotros hermanos es como una ciudad donde Dios quiere habitar cada uno de nosotros dice Santa Teresa de Jesús es como un castillo que Dios quiere que sea suyo entonces el castillo va a estar a salvo si tú cumples con estos siete requisitos que por eso los hemos llamado siete puertas hay que defenderse de los ataques del demonio de los engaños del mundo y de la seducción de la carne hay que saber guardar los propios sentidos y hay que santificar y guardar nuestra memoria inteligencia y voluntad si usted hace esas siete cosas el castillo está seguro la ciudad está a salvo el reino de Dios llega a su vida y a la de su familia hablemos un poco de estas puertas y vamos recordando en cada una de ellas vamos recordando el ejemplo de los santos especialmente de ese gran amigo nuestro entrañable Francisco Francisco de Asís entonces lo primero es guardarse de los ataques del demonio recordemos todos por favor que el demonio tiene poder pero no poder ilimitado o sea el demonio si tiene poder pero es un poder limitado no es un poder ilimitado por eso algunos han comparado al demonio con un perro rabioso pero encadenado el perro ladra asusta pero está limitado en su poder limitado en su poder no puede hacer todo lo que quiere si yo soy tonto y me meto en el espacio de la cadena ay hermano ay hermanito ahí si como dicen por aquí te veo mal te veo mal si tu ves que está encadenado el perro y te vas donde el perro encadenado bueno y que es irse donde el perro encadenado vamos a recoger enseñanzas para también saber como defendernos el papa francisco ustedes saben que el papa francisco escogió ese nombre por cual santo por francisco de asís el lo dijo expresamente lo que lo quiso tomar como referencia para su vida el papa francisco en una catequesis hablando sobre el pecado original o sea génesis capítulo 3 decía esto eva cayó en el poder del demonio porque se puso a discutir con el demonio con el demonio no se discute lo único que hay que decirle al demonio es no y apartarse con el demonio no se discute nos enseña el papa francisco quienes son los que se meten en el espacio de la cadena del perro quienes son los que se meten por ejemplo la gente que dice ay voy a jugar el charly charly voy a ver si los lápices se mueven voy a jugar a la tabla huija te estas metiendo en la boca del lobo te estas metiendo en el espacio de la cadena y quien te metió ahí nadie tu te metiste la grande y bendita doctora de la iglesia Catalina de Siena dice ni el demonio oiga esta frase que es de una doctora de la iglesia ni el demonio ni criatura alguna puede obligarte a pecar si tu no quieres o sea que es uno el que se mete en el peligro y cuando se mete uno en el peligro cuando uno se pone a jugar a invocar espíritus cuando uno está buscando que le lean la suerte cuando uno empieza a cojear de ambos pies según la expresión que utilizó el gran profeta Elías cojear de ambos pies es que por un lado le creo a Dios pero por otro lado creo en otras cosas por ejemplo en horóscopos en supersticiones en invocación de muertos hay una cosa muy terrible que ha sucedido en México yo no diré que lo de México es castigo de Dios solo Dios sabe como hace las cosas pero hay que reconocer que en México hay cosas muy terribles una cosa que le han denunciado los obispos es que la gente ha desarrollado en México el culto a la santa muerte que es un culto demoníaco es un culto satánico imagínense se llaman la santa muerte porque ellos consideran que haciendo alianza con la muerte la muerte los protege de los daños que otras personas les vayan a hacer entonces son personas que van a misa y están dándole culto a la santa muerte así no se puede así no se puede así no es así no es entonces cuando uno tiene el corazón dividido cuando uno se pone a jugar con las cosas espirituales cuando uno es desobediente al primero y segundo mandamientos de la ley de Dios ahí tiene se metió en la cadena se metió en el espacio del perro y el perro envenenado rabioso agarra y despedaza a la presa que le cae entonces hay que tener cuidado con eso cual es el gran remedio el gran remedio nos lo ha dado Dios ante todo buscando la fidelidad en nuestra fe y si hemos caído pues remedio hay en algo maravilloso que se llama el sacramento de la confesión en casos puntuales la iglesia provee también otros sacramentales por ejemplo un sacramental se llama exorcismo pero eso tiene su momento tiene su discernimiento no es cosa que uno tenga que pensar que es de todos los días en todo caso ahí tenemos defensa contra ese ataque el ataque del demonio pero no hay que tener miedo les recuerdo la frase de la primera carta de San Juan nos dice este apóstol la carta se atribuye a él nos dice este apóstol el Espíritu Santo que está en ustedes es más fuerte que el Espíritu que pretende actuar en el mundo nosotros no podemos tener miedo miedo no vamos a tener miedo habría que tener si uno se mete en el espacio de la cadena pero si tú mantienes tu fe íntegra si tú no te estás metiendo allá no tienes porque temer y no hay que discutir con la tentación nos dijo el Papa cuál fue la principal arma de San Francisco de Asís contra el demonio San Francisco de Asís aplicó dos remedios contra toda tentación del demonio primera sabiendo que el demonio es príncipe de la mentira Francisco se apegó a la verdad y la doctrina de la iglesia de modo tal que nadie pudo acusarlo jamás de haberse apartado de la verdad católica esto es particularmente interesante cuando se hace la comparación entre un hombre como Francisco de Asís y otro hombre que vivió unos pocos años antes que él un hombre que se llamaba Pedro Valdés escrito con S Pedro Valdés fue un hombre que amó la pobreza amó el evangelio vivió como un mendigo oraba todo el día a eso se parece mucho a San Francisco pero cuál fue la gran diferencia que Pedro Valdés creía que podía juzgar a la iglesia empezó a creer que él tenía tanta verdad que él podía juzgar a los obispos y podía juzgar al papa ese fue Pedro Valdés y de Pedro Valdés vino una herejía que se llaman los valdenses que todavía en el siglo XIII tenían rezagos en cambio Francisco no cayó en ese engaño Francisco se defendió del ataque del demonio sabiendo que el demonio es príncipe de la mentira entonces él profesó con un apego absoluto absoluto profesó la verdad católica nadie recuerda que él hubiera dicho nada que no fuera exactamente la verdad de nuestra fe y segundo todavía más importante si se quiere bien sabemos que el demonio llegó a ser demonio fundamentalmente por la soberbia y el demonio es patrono de todos los que entregan su corazón a la soberbia cuidado con eso hermanos ojo con eso el que se va llenando de soberbia ya tiene patrono se llama Satanás cuidado con eso cuidado con eso el que se llena de soberbia ya tiene patrono se llama Satanás Francisco hizo exactamente lo correcto Francisco entendió que el mejor escape para todas las trampas del demonio es la humildad entonces como se desprendió Francisco de los ataques del demonio con un corazón apegado a la verdad de tal modo que en los cientos de relatos que hay de la vida de Francisco nadie dijo nunca que el se hubiera apartado un milímetro de la fe católica el se mantuvo ahí firme porque el sabía que el demonio era príncipe de la mentira y segundo que es todavía más importante Francisco cultivó la hermosísima y rarísima flor de la humildad otro santo de nuestra iglesia católica llamado San Antonio pero no San Antonio de Padua sino San Antonio Abad el que vivió en el siglo tercero tuvo una visión que me permito recordar aquí junto con ustedes que le pasó a San Antonio Abad San Antonio Abad vivía en las montañas y en el desierto él era un ermitaño y dedicaba su vida a la oración la meditación de la escritura y muy duras penitencias pero también de vez en cuando bajaba al pueblo porque necesitaba algunos elementos y porque también él atendía a algunos pobres cuando iba de camino hacia el pueblo en alguna ocasión bajando de la montaña tuvo una visión mientras iba caminando Dios le regaló una visión observó a su derecha y vio una cantidad de criaturas repugnantes y entendió claramente que eran demonios volvió su mirada a la izquierda y vio otra cantidad de demonios y vio que todos esos demonios iban camino a la misma ciudad y cada uno de esos demonios llevaba una trampa sobre todo llevaban redes de distintas formas y distintos diseños para atrapar a la gente en la ciudad y entonces Antonio viendo esa especie de ejército infernal que se dirigía a la misma ciudad donde él iba viendo que llevaban toda clase de trampas y sobre todo toda clase de redes empezó a gemir y con súplicas de su alma le gritaba a Dios y le decía pero así quien puede salvarse quien puede salvarse si es tanta la astucia del demonio si el demonio tiene redes diseñadas de todas las formas posibles para pescar las almas y llevarlas al infierno quien podrá salvarse y entonces una voz le respondió no hay red que pueda atrapar al que es pequeño al que es verdaderamente pequeño y humilde ninguna red lo podrá retener y ahí aprendió Antonio la importancia de la humildad el soberbio que se infla y se cree más grande que el mundo rápidamente cae en la red del demonio el humilde que conoce su nada que conoce su pequeñez precisamente por pequeño se escapa de todas las redes esta enseñanza la conoció San Francisco de Asís y como verdadero humilde como quien escoge siempre el último lugar escapó de las redes del demonio y por ese lado nunca perdió la que la paz nunca perdió la paz esa es la respuesta contra el demonio hemos dicho también que es necesario escapar de los engaños del mundo hay que saber que Francisco de Asís estuvo atrapado en los engaños del mundo durante una época efectivamente su temperamento lo sabemos bien era un temperamento festivo era un hombre alegre era un hombre gran con un gran don de relaciones humanas era un líder nato podemos decir con frecuencia la gente lo consideraba el alma de la fiesta como suele decirse oh Francisco tenía una gran capacidad para la socialización pero no solo le atraía ese espectáculo de las vanidades humanas él también quería la gloria militar ah este es un aspecto que no sabe mucha gente de la vida de San Francisco el primer impulso de San Francisco cuando él quiso ser algo él quiso ser un glorioso militar en esto en esto se parece a otro santo que vivió mucho tiempo después San Ignacio de Loyola San Francisco quería la gloria de la milicia le atraía el ardor de la batalla y pensaba que podría lograr honores a través de la vida de la milicia o sea que él conoció esa especie de boato y de aplauso y conoció los honores humanos a eso llamamos los engaños del mundo un mundo que está lleno de apariencias un mundo que está lleno muchas veces de falsedad él conoció esa especie de grandeza y debo deciros hermanos que la providencia de Dios obró de un modo singular en Francisco cerca del año 1205 1205 un sueño inspirado por Dios le trajo una voz al corazón que le decía deja deja esa vida deja deja eso y él extrañado por esa voz se despertó con gran turbación no entendía lo que pasaba pero empezó a descubrir en su alrededor que toda esa búsqueda de honores y de aplausos que toda esa búsqueda de medallas y de premios en realidad es falsa es falsedad y mentira pero lo que tuvo un efecto más profundo en él no fue simplemente desengañarse de eso sino que él descubrió que el mismo mundo que exalta a los que son más violentos se olvida de los que son más sufrientes esa fue la época en que Francisco empezó a acercarse a los leprosos que fue lo que salvó a Francisco de las de los engaños del mundo pues la providencia de Dios está claro pero lo salvó descubrir el dolor del mundo para quien está tomando sus apuntes en este momento quedan cuatro señoras tomando apuntes para quienes están tomando entonces que salvó a Francisco del engaño del mundo el dolor del mundo claro porque al acercarse a los más pobres al acercarse a los más sufrientes él se dio cuenta que para ellos nunca había tiempo para ellos nunca había cariño para ellos nunca había alimento entonces él vio en los pobres en los más pobres vio la mentira del mundo porque todos se pelean por los primeros puestos en nuestra época podríamos decir todos quieren salir en las fotos con la gente importante y el que está sufriendo en qué foto sale y el que está en el dolor a quien le importa y aquel que ha sido pospuesto no cuenta o sea que a Francisco lo rescató de los engaños del mundo el contacto con el dolor humano sobre todo el dolor de los leprosos como sabemos el papá de Francisco era un hombre comerciante y era bastante acaudalado podríamos decir que era un hombre exitoso tan exitoso que le pagó a Francisco un viaje a Francia este es otro pequeño dato que mucha gente no sabe Francisco no se llamaba Francisco cual era el nombre original de Francisco uy me impactas bien bien me caes muy bien póngale cuidado quien fue él se llamaba Giovanni o sea Juan pero después de que volvió de ese viaje a Francia entonces la gente le decía el francesito el francesito y el francesito en lenguaje toscano se dice el francesco el francesco de ahí viene Francisco ese es el nombre de él el nombre de él tiene que ver con Francia bueno el hecho es que este Francisco como se salvó de los engaños del mundo conociendo el dolor del mundo conociendo el dolor de los pobres ahí vio todas las mentiras y yo digo esa estrategia sigue totalmente cierta totalmente eficaz acerquémonos al dolor del hermano que sufre y entenderemos cuantos aplausos vacíos cuantas promesas engañosas bueno hemos dicho que está el ataque del demonio y como se defendió Francisco hemos dicho que está el engaño del mundo y como se salvó Francisco el engaño del mundo acercándose a la llaga acercándose a los pobres ahí en el dolor del pobre vio cuanta mentira y en esta tierra luego está el tema de la carne entendemos por carne varias cosas según la biblia entendemos por carne por ejemplo esa búsqueda de comodidad y de placer que está en cada uno de nosotros como luchó Francisco contra ese atractivo de la comodidad y del placer que a veces reclama el cuerpo entre otras cosas se defendió con dos elementos la oración y la penitencia hay incluso un relato que está en las florecillas de San Francisco un relato que dice que en un tiempo de particular tentación en su carne él se arrojó prácticamente sin ropa se arrojó sobre unas zarzas de manera que la intensidad del dolor de esa penitencia extrema le ayudara a disminuir la intensidad de la pasión que se le había metido que tentaba su cuerpo quizás no es algo que todos tengamos que hacer pero que sea esta una buena oportunidad para recordar que cada uno de nosotros tiene el deber de educarse en cuanto a los placeres porque es evidente que cada placer es como un mimo como una caricia que le damos a nuestro ego y a medida que acariciamos el ego con los placeres pues más grande y más fuerte se vuelve cuanto más lo alimentas más fuerte se te vuelve y cuanto más fuerte se vuelve más reclama y en su continuo reclamar fácilmente lleva a todo tipo de pecados entonces como se defendió Francisco de la carne a través de la penitencia a través de la mortificación ah estos temas no son tan atractivos muchas personas se quedan solamente con el Francisco que camina por los bosques y que canta alabanzas pero no se nos debe olvidar que era hombre de penitencia hombre de ayunos frecuentes y constantes y no se nos puede olvidar que el momento de su unión más estrecha con Cristo por lo menos en lo que podemos decir visiblemente fue cuando recibió las llagas en un monte no diga cual fue el monte porque ya yo ya sé que usted sabe otra persona que no sea ella por favor como se llamaba el monte donde recibió las llagas el monte albernia dicen allá porque las hermanas les contaron que Dios bendiga las hermanas que lindas que lindas son esas religiosas franciscanas como ayudan a la gente entonces en el monte albernia Francisco recibió los estigmas su carne crucificada su carne quedó crucificada estoy crucificado con Cristo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí entonces cada uno de nosotros tiene que aprender a practicar la mortificación no se puede uno estar mimando y mimando y pretender que va a ser fiel a Dios en todo porque cada vez que acariciamos nuestros deseos los hacemos más grandes hay que saber poner frenos otro aspecto que tiene la carne un aspecto bíblico que es poco predicado es el hecho de que carne también es tratar de quedarse uno solo con aquellas personas con las que uno se siente a gusto es decir encerrarse uno en su propio grupo llámese su propia comunidad su propia tribu sus propios amigos y eso le tentó mucho también a Francisco porque como hemos dicho era hombre que tenía muchos amigos y los amigos lo querían muchísimo en la etapa mundana de su vida como luchó Francisco contra esa tentación de encerrarse solamente en los que me quieren en los que me aceptan en los que me caen bien en el grupo de aquellos a quienes les caigo bien Francisco entendió que era necesario seguir el mandato misionero de Cristo y era necesario ir hasta los confines del mundo y por eso que me parece una de las cosas más tiernas de su corazón si ustedes miran las obras de San Francisco lo poco que se conserva escrito directamente por él le puso este título que es muy significativo de lo que estamos diciendo cartas a todos los hombres Francisco se dio cuenta que una gran parte de su vida él había estado encerrado en su grupo y sintió la tentación de encerrarse solamente en sus hermanos que por lo menos en ciertos tiempos le profesaban una veneración y un cariño sublime dulcísimo cuando Francisco descubrió la dimensión misionera descubrió que no podía encerrarse en la comodidad de aquellos que le querían y por eso entendió que la orden tenía que volverse misionera y por eso salió al encuentro de los musulmanes y por eso quiso que su orden se extendiera y por eso cuando escribió dijo yo no puedo pensar solamente en los de mi comunidad ni siquiera puedo pensar solamente en los católicos tengo que pensar en todos todos me tienen que importar busquen las obras de San Francisco encontrarán que él tiene algo maravilloso que son las cartas a todos los hombres bueno esas son las maneras como nuestro padre San Francisco se defendió de que del demonio del mundo y de la carne sinteticemos esa parte del demonio como se defendió apegándose a la verdad de la fe católica y cultivando la humildad hasta el extremo porque el demonio no tolera la humildad no puede él es el príncipe de la soberbia él es el patrono de la soberbia la persona que es humilde la persona que conoce su nada es una persona que muy pronto logra victoria sobre Satanás como venció los engaños del mundo apegándose a las necesidades del mundo conociendo y sirviendo a los que sufren en el mundo el dolor del mundo te quita todos los engaños del mundo luego de la carne como hizo practicó la penitencia y la mortificación porque si tú acaricias demasiado tu ego cuanto más lo acaricias más grande se vuelve y un día te exigirá algo que implique pecado y que otra cosa hizo extendió expandió su corazón expandió su corazón porque no quería encerrarse solamente en un grupo y por eso quiso que su mensaje llegara a todos porque entendió que el abrazo de Cristo en la cruz es para todos siguiente puerta la siguiente puerta que es la número cuarto es la guarda de los sentidos y en esto también encontramos testimonios muy hermosos el porte la manera de obrar el cariño la alegría lo que más llama la atención en aquellos frailes menores cuando empiezan su camino no solamente Francisco atención sino toda aquella primera generación es la combinación que tienen entre la ternura y la prudencia entre la alegría y la pureza de manera que la gente recuerda de aquellos frailes la santa alegría porque atención la mejor manera de guardar los sentidos no es simplemente pretender castigarlos a todas horas como bien enseña otro santo de otra orden ese es santo Tomás de Aquino refiriéndose a la virtud de la pureza dice santo Tomás de Aquino quien quiera guardar la pureza tiene que aprender a gobernar sus sentidos como un buen jefe o como un buen príncipe guarda a ciudadanos libres la manera de guardar los sentidos no es a través de una especie de represión continua como una especie de castigo asfixiante que puede causar más bien el efecto contrario porque la persona que intentara reprimirse todo el tiempo se encontraría en una situación parecida a un papá que todo el tiempo regaña y regaña y regaña al hijo que va a pasar con ese hijo un día se revela se cansa estalla entonces la manera de guardar nuestros sentidos nos enseña santo Tomás de Aquino no es con una especie de represión continua sino que dice santo Tomás hemos de aprender a guardar nuestros sentidos como el príncipe sabe guiar a hombres que son libres y eso en el caso de la espiritualidad franciscana así se nota Francisco tuvo la prudencia sobrenatural de inculcar en sus frailes el amor a la alegría el amor a la ternura el amor a la fraternidad y si lo piensas bien que son esos tres elementos esa alegría esa ternura y esa fraternidad que son son expansiones del corazón que ayudan a que los sentidos tengan su cauce propio sin desviarse ni a derecha ni a izquierda así Francisco ayudaba a sus frailes para que se formaran en la guarda de los sentidos y lo que hoy llamaríamos la sanación de las pasiones y las emociones es un gran ejemplo para nosotros hay algunas escuelas de espiritualidad que enfatizan el aspecto digamos represivo el aspecto ascético y es verdad antes ya hemos hablado de que se necesita una cierta mortificación pero la vida no puede ser mortificación todo el tiempo tienes que aprender a darle expansión sana expansión sana a tu corazón por eso también decía Santa Teresa de Jesús otra doctora de la iglesia cuando es ayuno es ayuno pero cuando es perdiz una cierta ave que también allá comen yo todavía no sé creo que voy a morir sin saber que es una perdiz pero bueno cuando es perdiz es perdiz o sea hay que saber hay que saber la expansión sana la alegría sana entonces ¿cuál fue el éxito de aquella primera generación de franciscanos que no se llamaban franciscanos sino frailes menores? ¿cuál fue el éxito? que Francisco les enseñó cómo guardar los sentidos sin una represión que hubiera resultado asfixiante e insoportable y cuál fue el secreto cultivar la sana alegría la sana ternura y la sana fraternidad y efectivamente un corazón que está alegre en Dios y un corazón que tiene delicadeza para ver la necesidad del prójimo y un corazón que tiene hermanos que le acompañan y protegen en su camino es un corazón que está menos inclinado a ofender al Señor en cambio cuando una persona se encierra en la represión simplemente de no ver no ver no oír no tocar no sentir muy pronto se empieza a llamar Gautama Buda claro el budismo es eso eso fue lo que buscó Gautama Buda Gautama Buda se sentaba en posición de flor de loto y cuando le empezaban a hormiguear las piernas porque toda persona que se siente así le tienen que hormiguear las piernas en algún momento me voy a aguantar y me voy a aguantar y me voy a aguantar me aguantaré esa no es la espiritualidad cristiana no es una represión la verdadera guarda de los sentidos siempre supone una expansión sana eso lo dicen de varios santos yo aquí soy un dominico haciéndole propaganda a San Francisco ¿no? pero fíjate que de Santo Domingo dicen lo mismo ¿qué recuerdo hay de Santo Domingo? que era una persona reprimida una persona que continuamente ceñía el frunzo esto fruncía el ceño ¿qué era lo que que recuerdo había de Santo Domingo? que vivía amargado no gozoso he aquí lo que dice Jordán de Sajonia sucesor de Santo Domingo de Guzmán dice estas palabras tan hermosas su semblante su semblante permanecía alegre salvo cuando la necesidad de un prójimo turbaba su corazón los santos terminan pareciéndose alegre y al mismo tiempo compasivo casi podríamos decir tierno el trato de Santo Domingo hacia sus frailes los frailes decían tiene un don especial para consolarlo a uno que bello eso entonces Francisco se dio cuenta que el mejor seguro para guardar los sentidos no es la simple represión me voy a reprimir así me estoy un día explota claro la persona ¿qué hay que hacer? no sana alegría sana ternura en esto también insiste mucho el Papa Francisco la importancia de la ternura y la misericordia ¿cuál era la otra? la fraternidad la fraternidad bueno las otras tres puertas tienen que ver con la memoria la inteligencia y la voluntad ¿por qué son importantes? porque según esa antigua escuela de pensamiento que hunde sus raíces en las palabras de San Agustín y que ha sido desarrollada por otros autores como la muy querida amiga Dominica de Siena Santa Catalina esas son las tres grandes potencias del alma ¿por qué es importante cuidar la memoria? porque la persona que está rumiando sus fracasos se llena de tristeza de melancolía de depresión porque la persona que no sabe manejar su memoria la persona que está recordando continuamente lo que me hicieron ¿y usted por qué tiene esa cara? por lo que me hicieron ¿cuándo se lo hicieron? el siglo pasado pero me lo hicieron entonces se necesita se necesita que nuestra memoria para conservar la paz porque estamos con el tema de la paz ¿no? para conservar la paz se necesita que tu memoria esté llena de las obras del Señor esté llena de las obras del Señor no olvides sus maravillas dice ¿no? el Salmo dice eso bendice alma mía al Señor y no olvides sus maravillas no se puede conservar la paz si uno utiliza mal la memoria y utilizar la memoria utilizar mal la memoria ¿qué es? estar uno recordando el mal que le hicieron los fracasos que uno tuvo las cosas que salieron mal los ataques los pecados cometidos o o también dedicar uno a la memoria a recordar aquellas cosas que le resultan más tentadoras que sería lo mismo que cuando una persona quiere hacer una dieta y empieza a recordar por ejemplo algunas cosas apetitosas unas cuantas cosas apetitosas ay los carbohidratos ¿quién inventaría los carbohidratos? entonces ¿qué pasa? que si tú estás tratando de hacer dieta y recordando carbohidratos no va a funcionar entonces la memoria es una potencia este argumento que les acabo de presentar claro que he dicho con más seriedad que yo es lo que utiliza San Agustín para decir que la memoria es una potencia porque lo que tú recuerdas se convierte en lo que tú eres si tú recuerdas rencor tú te vuelves rencor si tú recuerdas impureza tú te vuelves impureza si tú recuerdas solo tristeza te vuelves tristeza por eso la memoria tiene tanto poder ¿qué utilizó San Francisco de Asís para santificar su memoria? utilizó particularmente la oración y sobre todo la oración de alabanza empezando por las obras preciosas de la creación ay ese inmortal cántico de las criaturas que es recordar todo lo que Dios ha hecho desde siempre desde siempre lo que has hecho por nosotros eso es santificar la memoria y a medida que tú vas limpiando tu memoria sucede algo maravilloso que me lo dijo una vez un padre en una confesión me dijo si usted quiere librarse llenarse de malas palabras llénese de buenas palabras si usted quiere llenarse de malos sentimientos llénese de buenos sentimientos si usted quiere llenarse de malos pensamientos llénese de buenos pensamientos eso es lo que hay que hacer en esto de la memoria lleva hermano la cuenta de tus bendiciones lleva el recorrido la historia del amor de Dios contigo y verás como de inmediato te mejora la cara hay que reconocer que en esta vida hay mucha gente fea en esta parroquia casi no pero pero hay mucha gente fea con el problema de que andan sueltos si usted quiere mejorar su cara lo mejor es eso que usted piensa le voy a dar una frase se la doy así gratis sin cobrar sin cobrar la frase es esta tus recuerdos son los escultores de tu rostro ¡ja! como le quedo tus recuerdos son los escultores de tu rostro ve entonces cuando usted se pregunte ¿por qué el párroco me mira así? claro ahí está ahí está la explicación o sea los buenos recuerdos que él tiene de la palabra de Dios de la misericordia de Dios todo eso le da esa actitud entonces los recuerdos son el escultor de tu rostro muchas personas al ver a Francisco veían en él un reflejo una belleza una luz esas cosas que en parte son sobrenaturales también tienen una explicación natural ¿cuál es la explicación? la frase ¿cuál era la frase? son los escultores de tu rostro entonces la persona eso por más operaciones que le hagan por más operaciones hay gente que se hace muchas operaciones muchas yo conocí una señora que se hizo una cantidad de operaciones que le templaran las mejillas que le templaran aquí y todo era tiemple y tiemple y al final le dijo al doctor doctor yo quisiera tener los ojos un poquito más grandes más expresivos le dice el doctor no eso si es muy sencillo tráiganle la cuenta y como abre los ojos bueno volvamos al tema volvamos volvamos al tema los recuerdos son que los escultores de tu rostro eso lo sabía francisco por eso esa sonrisa eso no era fingido eso no eran relaciones públicas hermano eso no eran relaciones públicas ese es el fruto de un corazón que lleva buena memoria de que de las maravillas del señor que es lo que yo tengo que estar recordando la historia de amor de dios conmigo y eso da mucha libertad la inteligencia para que nos la dio dios para la sabiduría para conocer su verdad sobre esto ya hemos hablado como hizo san francisco se apego a la verdad que es cristo cual era el ejercicio preferido de francisco para apegarse a la verdad la contemplación del crucificado para francisco toda la verdad de dios está en cristo y todo cristo está en la cruz y todo el misterio de la cruz está en la sangre y en las llagas entonces por eso francisco ciertamente no fue tanto persona de estudio en el sentido tradicional de la palabra no pero el hizo este camino toda la verdad de dios está en cristo toda la verdad de cristo está en la cruz y toda la verdad de la cruz está en las llagas y en la sangre y por eso se volvió contemplativo cuando sucedió el milagro de los estigmas en el monte albernia él estaba estudiando estaba estudiando su libro preferido que era cristo crucificado entonces la inteligencia humana tiene hambre de la verdad que es cristo lo dice el señor en donde lo dice jesús juan capítulo 17 y ahí la frase que nos dice nuestro señor jesucristo en esto consiste la vida eterna padre en que te conozcan a ti y a tu enviado jesucristo en que te conozcan a ti nosotros estamos hechos para la verdad de dios entonces la santificación de la inteligencia es esa muy bonito lo que dijo el papa francisco no hace mucho refiriéndose a esto dijo distinto sería el curso del mundo si los líderes de esta tierra cada día hicieran una pausa siquiera de cinco minutos cinco minutos para que para meditar para escuchar la voz de su conciencia y si son cristianos dios lo permita para orar tu necesitas acercarte a la verdad de dios porque el mundo pretiende imponerte muchas otras verdades mira cuando tu contemplas la verdad de dios también encuentras tu propia verdad esta es la frase favorita del concilio vaticano segundo en la vida de otro santo que se llama san juan pablo segundo ustedes que aman seguramente a san juan pablo segundo recuerden esta frase san juan pablo segundo tenía una frase que es la frase favorita del del concilio vaticano segundo está en la constitución gaudium et spes cual es la frase favorita de este gran santo jesucristo le revela el hombre al mismo hombre es decir llegamos a encontrar la verdad de lo que somos no en lo que la gente diga no en lo que el mundo quiera no en lo que el comercio mande no en lo que pretendan lograr de nosotros los que quieren manipularnos la verdad de lo que tú eres la encontrarás con la verdad de lo que él es la santificación de tu inteligencia es el encuentro con el dios que se revela en cristo la santificación de tu inteligencia es el encuentro con tu propia verdad san agustín expresaba esta realidad diciendo tus misericordias han de encontrarse con mis miserias que bonito tus llagas con mis llagas tus llagas son tus misericordias y mis llagas son mis miserias y las llagas de tus misericordias han de encontrarse con las llagas de mis miserias ese es el beso de amor entre el cristiano y Cristo ese es el encuentro con la verdad sublime entonces que le pasa por ejemplo a una joven, ahora que vemos aquí algunas jóvenes claro que estas gafas ya no me sirven entonces no se si realmente son o no son jóvenes pero hagamos de cuenta que si que le sirve de que le sirve a una joven encontrarse con la verdad de Cristo saberse valorada hasta poder decir valgo sangre de Cristo hace que esa muchacha jamás se venda barato valgo demasiado de que le sirve a un empresario encontrarse con la verdad de Cristo en la cruz le sirve para decir valgo demasiado como para vender mi conciencia por unos cuantos millones de que le sirve a un sacerdote encontrarse con la verdad de Cristo según San Carlos Borromeo le sirve para después eso es decir vale demasiado cada uno de los que me ha sido encomendado no los puedo dejar perder o sea que la verdad de Cristo realmente nos transforma porque nos revela nuestro verdadero valor y nos revela nuestra verdadera debilidad y nos revela nuestra verdadera fortaleza esa es la santificación de nuestra inteligencia como la logró San Francisco repito ciertamente no era hombre de muchas bibliotecas su carisma era otro pero él si sabía le repito la cadenita para que no se le olvide que toda la verdad de Dios está en Cristo que toda la verdad de Cristo está en la cruz y que toda la verdad de la cruz está en las llagas y en la sangre y ese fue su libro y por último el amor la voluntad que busca nuestra voluntad amar y ser amado y esto es evidente en nuestro querido Francisco esto es evidente que hombre contemplativo que manera de sentirse amado pero al mismo tiempo que dolor el de su corazón Francisco es uno de los hombres que ha vuelto más popular la frase siguiente que le arrancaba lágrimas de compunción por el pecado del mundo el amor ¿ah? ¿cómo sigue la frase? uy wow bien bien ok ok ya se trataba de impresionarme bien impresionarme claro Francisco el que descubrió la ternura del pesebre como nadie antes del nacimiento de Cristo el que descubrió de un modo singular la profundidad de la caridad que está en el de la cruz ese Francisco que descubrió tanto amor luego vuelve sus ojos a un mundo que está fascinado por toda clase de idolatrías y que sigue encadenado y entonces dice una frase ¿qué es? el amor no es amado pero esa frase no es la frase de un derrotado es la frase de un misionero es la frase de un hermano que quiere llegar hasta el último confín de la tierra para llevar a todos esa noticia así parezca que no la quieren recibir bueno hermanos estas eran las reflexiones que quería compartirles Francisco hombre de paz ¿por qué? repasemos porque se defendió de los ataques del demonio de los engaños del mundo de la seducción de la carne porque aprendió a guardar sus sentidos no con una simple represión sino encaminándolos por las sendas de la alegría sana de la ternura santa y de la fraternidad limpia pura bella y luego hombre que llenó su memoria con la historia de amor que el Señor ha hecho con nosotros hombre que llenó su inteligencia con la verdad del crucificado y hombre que llenó su corazón de un amor que rebasa toda medida de pie gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer una breve oración habíamos prometido una oración vamos a hacerla no nos quedemos solo pensando es necesario pedir el auxilio de Dios vamos a pedir al Señor su auxilio recuerde que hay gente que está pasando por destierro hay gente que está pasando por tristeza hay gente que no encuentra un camino yo creo en la comunión de los santos así decimos en el credo cierto uno dice creo en la comunión de los santos que quiere decir eso que yo creo que el amor de Francisco no se quedó en el siglo XIII yo creo que el amor de Francisco nos puede ayudar en este momento que el buen hermano de Asís está intercediendo en este momento por nosotros yo creo que este el pobrecillo de Asís está en este momento rogando para que la riqueza de Jesús llegue a nuestras vidas por eso con la ayuda de mis hermanos religiosos y sacerdotes yo pido Padre Celestial mira compasivo a tu pueblo tu pueblo que está en destierro que está en desierto que está en soledad que está en desconcierto mira a tu pueblo compadécete deja hablar a tu corazón deja obrar a tu corazón Jesús mira este pueblo sobre todo este querido amado pueblo de la Guajira Señor mira esta querida rioacha y sobre todo estos fieles que hoy has traído a este templo bendice Señor con tu unción con tu poder con tu misericordia bendice a cada uno yo te pido Jesús una unción doble una presencia singular de tu ternura para la persona que haya venido más triste el día de hoy por la razón que sea por un problema laboral por un problema de salud por un problema emocional afectivo familiar Señor son muchas nuestras miserias pero no van a ser tantas como tus infinitas misericordias por eso Jesús te estamos suplicando derrama amor y bendición por la intercesión eficazísima del hermano de Asís por la intercesión eficazísima de nuestro padre San Francisco trae alegría renovada a esta comunidad que nosotros aprendamos a mirar en el evangelio el grito de amor de Jesucristo que nos está llamando a reconciliarnos con papá Dios y a vivir como verdaderos hermanos Señor Jesús obra obra en este pueblo tuyo haz conversión en nosotros bendice desde ya el camino de esta hermosa novena que cuando llegue ese momento de la fiesta realmente estemos con el vestido renovado vestido de gracia vestido de luz para ser genuinos cristianos verdaderos cristianos oh gracias Señor desde ya te estoy agradeciendo lo que tu haces por tus niños por tus niñas lo que tu haces por tus enfermitos lo que tu haces por tus ancianos por tus discapacitados lo que tu haces por los pobres si hay alguno aquí que en este momento está enfrentando una tentación que le parece invencible Francisco ayúdanos ayúdanos somos débiles tu conoces de miserias humanas ayúdanos con la fuerza de tu intercesión intercede entonces por nosotros y ahora unidos con la convicción de que nunca rezamos solos porque siempre están con nosotros los ángeles y los santos digamos la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no se puede describir con palabras el amor que tenía Francisco por nuestra señora a la que siempre consideró nuestra señora de los ángeles señora de los ángeles su corazón su corazón se derretía de devoción y de gozo al conocer que tan alta criatura y tan santa al mismo tiempo es tan próxima y amorosa con nosotros que tal que Francisco nos regalara algo de su devoción a la Virgen y damos un poquito eso y digamos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Francisco de Asís San Francisco de Asís Dígalo con amor desde el corazón San Francisco de Asís El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre Amén Para la gloria de Cristo y de Francisco un aplauso por favor Amén Amén